Radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela, te presenta, todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, hasta las 12 de la medianoche, tu programa, El Llano Le Canta a Cristo. Este talento que hay en mí, es un regalo de mi creador. Dios es amor, Dios es verdad y es amor, si le das tu corazón, Él puede cambiar tu vida. El Santo Evangelio de Dios, expresado en la música de nuestra patria. Amigo Cristo te llama, no desprecies su llamado, ni sigas en la maldad. 90.9 FM, se engalana con, El Llano Le Canta a Cristo, todos los lunes, de 10 a 12 de la medianoche. Todo aquel que persevera, siempre obtiene la victoria, no vayas a desmayar, que ya se acerca la hora, pronto suena la trompeta de la iglesia vencedora. El Llano Le Canta a Cristo, conducido por el destacado locutor internacional Hernán García, 90.9 FM, porque Cristo nos ama. Radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela, enaltece el folclor de dos naciones, Colombia y Venezuela. Radio favorita, la de la canta criolla de Venezuela.